Tenemos un total de 53 personas lesionadas, de las cuales 46 son por accidentes de tránsito, 4 personas fallecidas, todas por accidentes de tránsito, 11 rescates, todos acuáticos. También hemos tenido 130 accidentes el 2015 y este año 90, con una reducción de 40 accidentes de tránsito menos. Así también con los lesionados, el año pasado tuvimos 58 y este año 46 lesionados.